y le agradecemos muchísimo la respuesta a la senadora Marta Palafox ella va a platicarnos a decirnos qué opina de los cien primeros días de trabajo de Marco Antonio Mera Rodríguez aquí en Tlaxcala. Senadora muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes San Martín. Pues aquí preocupados porque hoy vino, nos visitó el secretario de la señora Antonio Mera Rodríguez y presume unas cifras pues que nada más no coinciden con lo que vivimos las caltecas. ¿Cuál es la percepción de Marta Palafox en los cien primeros días del gobierno de Marco Mera? Bueno mire no solamente son los cien primeros días de Marco Mera es a nivel nacional en el en el micrófono tanto Mera Rodríguez como el presidente dan cifras muy halagüeñas dan es como si si se tratara gente con síndrome de Down que no alcanzamos a comprender lo que nos están diciendo y quieren la fuerza que creamos su realidad ya lo dice César Camacho ustedes nada más crean lo que es bueno y no crean todo lo demás que se dice pues la verdad es muy lamentable que tanta promesa de campaña tantas ilusiones que le hicieron creer a los votantes tlaxcaltecas y la verdad es que creo que estamos sin pena ni gloria más pena que gloria creo que lo más destacado del gobernador es su viaje por Asia y y realmente en Tlaxcala todo sigue y sin rumbo sin guía con los mismos problemas sobre todo la inseguridad que todos sabemos de las condiciones tan terribles tan crueles tan inhumanas que estamos viviendo los tlaxcaltecas con la inseguridad y la impunidad que está penetrada en todos los ámbitos de la de la aplicación de la justicia. Senadora soy Martín Ruiz buenas tardes oiga usted percibe continuidad y continuismo? o peor tantito no o un poquito peor pero lo que veo es que seguimos en las mismas condiciones nada más que no sabemos quién a quién responsabilizar ahora porque no hay ni siquiera quien dé la cara a las a las asuntos que le quejan a la a la población que yo no sé don Martín mire he solicitado ya una cita con el procurador de la república con el licenciado Cervantes para llevarle la recopilación de lo que tenemos de los últimos días yo si traigo una recopilación no de cien días de unos cuantos días de inseguridad violencia asalto robo delincuencia drogadicción y demás y se lo voy a poner sobre la mesa sé que es amigo de los señores pero no importa yo lo voy a poner allá sobre la mesa y yo también quisiera rogarle a su auditorio que los que tengan alguna denuncia o queja me la hagan llegar yo las estoy recopilando para poder expresarlas allá y a través de un punto de acuerdo que estoy elaborando voy a solicitar la intervención de las fuerzas federales para que vengan a hacer una aquí una supervisión y ver por qué razón la misma autoridad está permitiendo o promoviendo o encubriendo toda esta serie de delitos que se están dando en Tlaxcala. Senadora en Tlaxcala son si no me equivoco tres o cuatro meses donde se destapa la inseguridad pero de manera palpable de manera evidente exponencial a qué le atribuye usted esto quiero pensar que en los seis años de Mariano González Arur tuvimos una relativa calma probablemente por un buen trabajo o muy probablemente por algún pacto cuando se va Mariano González Arur y empieza la delincuencia en Tlaxcala que nos quiere reflejar esto usted a qué se lo atribuye pues seguramente tenían algún pacto verdad pero lo cierto es que los que están impartiendo la administración y cuidando la la justicia y la seguridad de los tlaxcaltecas son los mismos porque no han tenido cambio los los ubicaron de lugar a otros los ascendieron cuando traían denuncias de cubrir y de y de ser intelectuales de de cosas terribles que han estado pasando en Tlaxcala yo creo que no hemos tenido mejoría usted tiene razón seguramente estaba pactado y ahora hay pactos con algunos otros grupos porque esto que está sucediendo no es ajeno están las mismas personas don Martín vamos a me gustaría tomar un café con usted para que platicáramos sobre posiciones posturas y y cosas que están en nuestro estado lamentablemente esta casa editorial está abierta a todas las expresiones por supuesto que sí senadora oiga usted hoy pertenece a una bancada importante y estaría dispuesta no solamente ser este exhorto sino a sentarse con el gobernador a plantearle la necesidad de pedir el apoyo de las fuerzas federales porque él antier declaraba que no hace falta en Tlaxcala que estamos de poca que aquí no hay inseguridad y que son hechos aislados creo que más o menos unos 23 casos aislados usted estaría de acuerdo de sentarse con él pero cómo van a ser casos aislados estamos tenemos tenemos un lugar que ya no tiene ley que es el Carmen Tequesquitla tenemos en la zona sur del estado a donde todos los días desaparecen jóvenes niñas en Contla en Tlaxcala este secuestrados en fin lo lo que pasa que los casos aislados son los de los que él se entera pero los que la ciudadanía está viviendo no son casos aislados por lo pronto yo como a usted le consta el mensaje que he puesto sobre la mesa es de diálogo con el gobernador del estado sin embargo seguramente considera que no necesita de de la plática con nosotros ni de que de que tengamos los acuerdos entonces por lo que a mí corresponde como senadora de la república expresando el malestar de la ciudadanía yo voy a hacer el punto de acuerdo para solicitar de hecho lo estoy elaborando pero precisamente por eso quisiera estoy recopilando los datos las personas las fuentes para sustentar el punto de acuerdo y pedir la presencia de las fuerzas federales en Tlaxcala oiga senadora si oiga esta parte de la gobernanza moderna me queda muy claro que se está quedando solamente en el discurso digo si el procurador no la puede recibir no la puede atender si no hay acercamiento con el gobernador y mucho menos con la secretaria de gobierno pues me da la impresión de que tenemos unas autoridades con oídos sordos pues lo que pasa que la soberbia y la prepotencia le sigue caracterizando piensan que son dueños de la gran verdad piensan que ellos están haciendo solamente lo correcto pero la verdad es que lo que menos están haciendo es la seguridad de los tlaxcaltecas de los ciudadanos entonces mire pasamos todos los temas pero el tema de la inseguridad el que tiene hijos y el que tiene familia sabe de lo que estamos hablando porque no podemos permitir que sufran en carne propia más gentes más mujeres más madres de familia la pérdida de sus hijos en una forma tan cruel este como nos están haciendo aquí entonces el el asunto con el procurador yo ya tengo la cita don martín regresando ahora la semana santa ya tengo una cita este para el próximo entre veintitrés y veinticinco del de este mes para reunirme con él por eso pido que toda la información que tengamos para poderse la presentar este bienvenida senadora hace quince días nos visitó aquí en el estudio el padre alejandro solalín de uno de los más representativos en torno a los derechos humanos aquí venía acompañado de la mamá de la niña carla tesmol que hace ya más de un año desapareció en san palo del monte ella acusaba ha acusado a nivel nacional usted estará enterada a la procuraduría general de justicia no solamente de hacer perdidos algunos expedientes sino también vídeos que probaban el dicho de la señora de su hija que había sido secuestrada carla tesmol estaría cumpliendo años el día de antier pero desafortunadamente lejos de tener un pastel pues solamente está siendo llorada por sus familiares allá en san palo del monte cuál es su postura con la señora hemos desde un principio recordar a usted que solicitamos la intervención para la esta cuestión ámper que no se la no la habían solicitado de la pgr de acá de tlaxcala este estuvimos ahí lamentablemente ni siquiera le levantaron una acta este de denuncia y también acusamos a la procuradora entonces la señora fragoso de que ha encubierto ese tema ahí mismo en la policía desaparecieron el el video que algunos vecinos le proporcionaron a la familia y lo perdieron y no es el único que han perdido don martín son especialistas en encubrir ya basta del abuso que tiene la este la procuración de justicia del estado de tlaxcala sabemos de los riesgos pero no vamos a darme un paso atrás don martín y yo les pido ayuda a ustedes como medios de comunicación a que cerremos filas para defender la integridad de de los niños de las familias las caltecas pues ya sabe que aquí es su casa nosotros siempre que estaremos en la disposición de de mantener informada a los lectores a las personas que nos ven y sobre todo de llevar su voz a pues ahora sí que cuando hay que quejarse hay que quejarse y hacer denuncia hay que denunciar y le pido que ojalá cuando tenga la entrevista con el procurador este nos pueda confirmar para que podamos pasar al aire a ver qué le dijo claro que sí yo le ofrezco don martín que le voy a dar a usted inclusive le le proporcionaré una copia de la denuncia que yo llevaré por escrito para solicitar su intervención yo sé que es amigo de los de los funcionarios de acá muy amigo por eso lo presumían pero una cosa es la amistad y otra cosa es el abuso y estamos cansados de tanto abuso y de tanta impunidad ahora ya no se trata de que no hay empleo de que no hay trabajo de que no de que no hay atención médica de que no hay medicina ahora se trata de que ya se están metiendo directamente con la integración ahora ya a nadie le interesa institucionalizó ya es es lo más común entonces en el carmen te que es que lo sabe del robo de los trailers todo mundo es un secreto a voces es una tierra de nadie oígame y entonces las autoridades eso y muchas otras cosas que suceden en la escala son increíbles usted está haciendo un llamado a la gente para que le haga llegar sus inconformidades las denuncias que hayan presentado y que no hayan tenido seguimiento a qué número a qué correo a qué facebook podrán hacerlo para que la gente que nos escucha y que nos ve pues pueda dirigirse y pueda tener un eco mayor con una senadora tlaxcalteca si don martín si me hiciera el grande favor de darles mi correo personal es marta guión bajo palafox arroba yahoo punto com punto mx y al teléfono cero dos cuarenta y seis cuarenta y seis dos doce noventa y cinco o dos dos cero uno no a ver cuál es el otro dos cero cinco el de la noventa y cinco y dos doce veinticuatro bueno senador estaremos me hagan llegar sus denuncias ya tengo algunas le diré don martín me han hecho llegar algunos expedientes inclusive de algunas atrocidades que están cometiendo los que dirigen ahora la procuración de la justicia que es increíble de verdad que sucedan cosas parece que estamos en esas películas de terror pero las estamos viviendo ante la escala don martín robos mire ahí atrás del del puente atrás de las artesanías hay una banda ahí que asalta que golpea que que roba las llantas que roba los carros que todo y no pasa nada no pasa nada plena luz del día que barbaridad pues senadora y también cuando vaya a presentar el punto de acuerdo a ver si nos puede informar no claro que sí don martín con todo gusto y lo felicito también porque usted es de la gente que siempre ha no se ha quedado callado para que la gente se entere de lo que pasa en nuestro estado pues muchas gracias senadora la verdad le agradecemos mucho que nos haya tomado la llamada y creo que su punto de vista fue interesante fijó posturas muy interesantes y creo que es una voz autorizada para denunciar que lo que prevalece en Tlaxcala es un clima de inseguridad claro que sí con gran gusto siempre don martín y mi saludo fraterno pues de desde la tierra de nadie desde Tlaxcalandia en la cabeza de marco melas y felices pascuas a todos cuídense mucho de los de los pillos de los chicos malos un abrazo senadora gracias muchas gracias y y y y y y CC por Antarctica Films Argentina